El retrato de doña María Teresa de Vallabriga por Goya constituye una expresión artística importante y significativa de lo que fue la realidad social y cultural de la España del siglo XVIII. Goya va a estar profundamente unido a la familia de don Luis de Borbón, el hermano del rey Carlos IV, que es el marido de doña María Teresa de Vallabriga. Habían contraído un matrimonio que se conoce con el nombre de Morganático, porque unía a un miembro de la familia real con una persona que no pertenecía a la nobleza. Y a raíz de este matrimonio, don Luis de Borbón y doña María Teresa de Vallabriga van a formar una pequeña corte familiar fuera de Madrid, en Boadilla, y Goya va a estar muy vinculado a esta pequeña corte provinciana. El ambiente es un ambiente de auténtica ilustración y don Luis de Borbón y su esposa van a ser los primeros grandes mecenas del pintor aragonés. La relación es una relación que se vuelve prácticamente familiar. Goya retrata a doña María Teresa de Vallabriga con extraordinaria frecuencia. Él lo hace en un gran cuadro de grupo que es el que se conserva en Parma, en el que figura toda la familia y servidumbre de don Luis de Borbón. Lo hace en un gran retrato de corte y lo hace en este retrato que tiene un valor artístico y también una singularidad histórica que deriva de la profunda proximidad moral del artista con el modelo. Goya siente un extraordinario aprecio por doña María Teresa de Vallabriga. Y además de mostrar las cualidades de esta excepcional mujer, su feminidad ilustrada, Goya es un, como ha demostrado Natalia Seseña, es un pintor de mujeres, es un pintor al que gustan mucho los modelos femeninos. Además de mostrar, repito, esas calidades, esas extraordinarias calidades femeninas, nos entrega una obra que desde el punto de vista pictórico es la expresión de la mayor libertad con la que cabe representar retratísticamente a un personaje. Una pincelada extraordinariamente suelta, una comprensión de la luz que permite hacer un ejercicio de introspección psicológica que permite entrar en la realidad interior del personaje, entre otras cualidades, constituyen los elementos esenciales de esta admirable estética. La pincelada, el color, la luz, constituyen las tres grandes herramientas de las que se vale Goya para ofrecernos una imagen en la que domina sobre todo la inmediatez y la sinceridad moral con la que el artista comprende a su modelo.